La justicia orteguista declaró culpables a la exguerrillera Dora María Telles y al líder estudiantil Lester Alemán de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Confidencial confirmó que Telles y Alemán llegaron este jueves 3 de febrero a las audiencias de sus respectivos juicios sin saber que serían juzgados. Alemán no tuvo acceso a su abogado ni antes ni durante el proceso, mientras que a Telles solo le permitieron intercambiar unos minutos con su defensa. La Fiscalía solicitó la pena máxima de 15 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para ambos. Yader Parajón, Yasser Bado y Ana Margarita Vigil fueron condenados por el mismo delito en días anteriores, en los juicios políticos que se realizan en el Nuevo Chipote. Este viernes se realizó el juicio en contra del periodista y reo de conciencia Miguel Mora. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que Nicaragua se encuentra en camino de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA. La declaración de Nichols fue durante una comparecencia ante el subcomité de la Cámara de Representantes del Congreso, en la que abordó las relaciones del país norteamericano en la región. Al ser interrogado sobre la situación de Nicaragua como parte de su testificación, Nichols recordó que Washington respaldó las resoluciones de la condena de la OEA en contra del régimen orteguista y que bilateralmente impuso sanciones a funcionarios claves de la dictadura luego de las votaciones del 7 de noviembre, reportó el portal La Voz de América. La figura de expulsión no existe en la Carta Democrática Interamericana, pero un Estado puede ser suspendido si existe una alteración al orden democrático. La inesperada cancelación de cinco universidades nacionales solo puede tener un impacto negativo en la sociedad, valoró el académico Ernesto Medina, quien explicó que los efectos se verán a mediano y largo plazo. El académico concluye que Nicaragua está a punto de entrar a una etapa de estancamiento, de oscurantismo que va a tener un precio y que lo vamos a ver con claridad en el futuro cercano. La Universidad Politécnica UPOLI, Universidad Popular de Nicaragua UPONIC, Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos UNE y la Universidad Paulo Freire fueron canceladas este miércoles por la Asamblea Nacional. El jueves, el Ministerio de Gobernación publicó una resolución en la Gaceta cancelando las personerías jurídicas de siete asociaciones vinculadas a universidades, aunque la Universidad Thomas Moore y la Universidad de Ciencias Empresariales dijeron que las asociaciones canceladas no tienen relación con sus casas de estudios, por lo que continuaban con su funcionamiento normal. Padres de familia dijeron a Confidencial que la merienda escolar se ha convertido en una mayor carga económica en sus hogares. Según los padres que solicitaron el anonimato, el Ministerio de Educación redujo las cantidades de alimentos crudos que proporciona para la merienda escolar, cuya preparación es asumida por los padres de familia. Además de la reducción de los alimentos, los padres señalaron que siempre incurren en gastos adicionales para completar la merienda, como el uso de leña para cocer frijoles, la compra de cebollas, chiltomas y otros productos. Una madre de familia que se hace llamar Josefa aseguró que gasta 500 córdobas en las dos meriendas mensuales que asume por sus dos hijos, lo que afecta su economía familiar que depende de un salario de 4.000 córdobas mensuales. Le invitamos a leer la historia completa en confidencial.com.ni.